En el siguiente vídeo vamos a ver cómo seguirá enriqueciendo nuestra pantalla de cliente. Para ello vamos a ir a la pantalla del cliente, lo que sería la visualización de la pantalla del cliente. Podemos ir al asistente que tenemos a mano derecha e ir a la gestión de módulos. Como veis nos pone Generic View, pero también podemos hacerlo en la edición de un objeto. Si por ejemplo le damos a editar cliente y nos vamos al asistente a la gestión de módulos, también podemos añadir otros módulos. En este caso vamos a ver el ejemplo cómo sería añadir más módulos en la vista de un objeto. Si nos fijamos en la parte de arriba tenemos distintos layouts para seleccionar la estructura de pantalla que más nos interese a la hora de colocar los módulos. También desde dicha pantalla podemos crear tabuladores que es un tipo de módulo o el resto de módulos que tenemos. Vamos a crear un tab como ejemplo, le ponemos un nombre, una descripción y le vamos a añadir también un icono y le decimos que es un módulo del proyecto. Vamos a añadirlo también a la estructura del layout. Y por ejemplo vamos a seleccionar otro layout que tenemos disponible para ver cómo quedaría. Ya lo tenemos en pantalla. Y ahora dentro de este módulo lo que vamos a hacer es crear otro módulo para insertarlo dentro del tabulador. Vamos a crear un módulo para el listado de contactos de cada cliente. Rellenamos todos los datos necesarios como sería la identificación, una descripción, un título e importante el tipo de módulo. Vamos a llamarlo el listado de contactos. Seleccionamos un icono también. Y en el tipo le vamos a poner que es de tipo object list. En el contenedor le vamos a poner que esté por defecto. Y en las referencias al objeto le vamos a poner que es el objeto contactos. Y que de la tabla contactos la propiedad id cliente va a ser igual al id cliente de la visualización que estamos actualmente. Va a coger el token del cliente. En este caso no vamos a utilizar ningún template. Y guardaremos. Una vez lo tenemos creado abrimos el tabulador e insertamos dentro el nuevo módulo de contactos. Vamos a cambiar la estructura de pantalla para ver mucho mejor este listado. Ya que como no tenemos un marcado HTML ni un sistema de columnas sino que directamente nos está recogiendo lo que sería el grid. Vamos a colocarlo abajo para verlo más claramente. Si vamos a la gestión de módulos y creásemos uno nuevo. En el desplegable de tipos vemos todos los que tenemos. El módulo de tipo carnadition serviría de una llamada a un objeto o a una página como podemos ver en las tarjetas de la admin work area. El tipo chart sería una gráfica, el listado de documentos, un AC info o un AC pie que también son gráficas distintas que ya veremos el funcionamiento. También tenemos una lista de objetos pero en modo edición, un HTML, HTML editor, un módulo para manejar la gestión de imágenes, también tenemos un listado de filtros, un tipo mapa, un tipo también módulo tabulador como hemos visto antes creando el tabulador. También podríamos seleccionar desde aquí que es un módulo tab, un panel de navegación, podemos llamar también a la edición de un objeto o al listado de un objeto como hemos hecho en este caso, un proceso, un informe o una búsqueda, una visualización o incluso los objetos relacionados.